¿Qué tal? Muy buenas tardes, menudas imágenes con las que arrancamos durante este espacio del tiempo. Ahora vamos a analizar qué previsión nos va a acompañar durante toda esta semana, pero parece que podemos hacer planes al aire libre. Buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes, Elena. Sí, aquí todo muy tranquilito, pero veíamos esas imágenes y nos vamos a otro punto del planeta donde también la cosa está bastante movida en las últimas horas. Pues se da circulando por Madrid, pero de momento poca precipitación, ambiente muy seco durante esta jornada y también durante toda esta semana. Y esas hojas que nos demuestran que ya estamos en otoño, una vez más, durante los próximos tres meses. Bueno, y justo nuestro refrán comenta esto, porque cerca de San Miguel los higos como la miel. Justo temporada ahora en la que ya están dulces, dulces, ricos, ricos para recolectarlos. Bueno, pues vamos a ver qué tiempo nos va a acompañar durante los próximos días, porque tenemos en la última imagen del satélite Meteosat, vemos por dónde se localiza, por dónde se focaliza. Nosotros aquí tampoco nos podemos quejar. Y mañana incluso las temperaturas que ascienden, como decíamos, van a volver a superar los 30 grados en las depresiones del sur de la península. En el resto lo que tenemos es situación muy estable, un poquito más de nubosidad hacia el noroeste en Galicia, pero nos esperan precipitaciones. Y también en la zona del Levante nubes bajas en el arranque del día y después van a tener intervalos de nubosidad de tipo alto sobre todo, lo mismo que en las depresiones del noreste. El viento soplando con ráfagas moderadas en el litoral, sobre todo en el noreste, ese viento del sur y especialmente hacia la zona de Mar de Alborán. Y en Canarias tienen los alisios, intervalos de nubosidad de tipo alto, un poquito más compacta las nubes allí, pero lo que decimos, ambiente muy, muy estable, despejados, limpitos de nubes y temperaturas que van a ascender y se van a mantener ahí hasta que despedamos la semana. Bueno, un veranillo no caluroso, no es veranazo, pero es veranillo. 28 graditos no está mal, casi llegando a octubre. Bueno, que te va a llevar en globo a 30 metros de altura. A divisar, ¿tú qué quieres irte? Por ejemplo, a Aranjuez, a la Villa de Aranjuez. Venga, vámonos a Aranjuez, que además es que es precioso. Entonces, pues qué mejor sitio que irnos allí. Y nos vamos con esa competición de vuelo que va a tener lugar el 18 de octubre. Ese fin de semana, 20 globos aerostáticos se van a dar cita en Aranjuez.